En Wanders volvía Urián al arco, ¿y qué figura fue? No pudo jugar Masia, estuvo Bellini como 9, aunque usó la 32, mientras que en Nacional continuaba el mismo equipo que había jugado el partido pasado. ¿Partido para disfrutar? Totalmente, para disfrutar y jugarlo. ¿A salir a jugar el partido desde el arranque? A jugar y a correr, sí, hay que jugar de entrada. Álvaro, ¿es un partido clave para seguir creciendo? Sí, la verdad que en la posición que estamos en la tabla lo necesitamos mucho estos tres puntos. ¿Ves qué hace Wanders o lo vas a buscar desde el primer segundo? Sí, vas a ver ahora. ¿Qué quiere decir, Goñi? Dígalo, dígalo. ¿Algo iba a decir de la respuesta? Ser esclavo de mi silencio. Muy bien, ahí está el comienzo del partido. Oscar Rojas lo dirigió. Nacional quien en el inicio le dio la pelota a Wanders, pero después, cuando pasaba la mitad de la cancha presionaba y bastante rápido hacía la transición. Este es el centro del Colorado Romero. Iván Alonso y el tiro del Pacha Espino. Qué bajo ayer Espino, qué bajo ayer de pena para lo que venía jugando, lo que habían jugado contra Atenas, ¿no? Aunque de pena en el segundo tiempo me pareció que levantó. Nacional como equipo blanco tiene la obligación de ir y ir. Pero la verdad que no le salen las cosas porque hay jugadores que no están rindiendo lo que vendían en el campeonato anterior. Acá se equivoca Alonso, era un dos contra uno. Sin embargo, cuando Alonso quiere poner la pelota en medio para Nacho González, la pelota rebota. El jugador bohemio que hace muy bien, en este caso, el cierre, ¿no? Acompañando a Alonso que venía por allí. Le llamó la atención a Wander que entró en el partido esperando primero. Esperó, esperó y tocó la pelota para los costados. Sí, no le podía, quería salir siempre por abajo, pero no pasaba la mitad de la cancha, ¿no? Tenía problemas ahí. Nacional lo marcaba bien. Otra chance para los tricolores, Carlos de Pena, con un par de jugadores que se metían por adentro. Uno era Barcia, el otro un poquito más atrás, Iván Alonso. La pelota en las manos de Burián, una de las grandes figuras del partido. Yo no sé si ustedes lo vengan, igual a mí me encantó también, aparte de Burián, el zaguero Lima. Rápido, se aburrió sacar pelota de cabeza. Miren este cambio de ritmo de Alvaracín, lo deja muy atrás a Espino, levanta la cabeza, pelota para Bellini. Pero Wander empezaba a mostrar que los movimientos de Alvaracín eran interesantes. El árbitro acá marca falta, para mí no hay falta. ¿Qué vieron ustedes? ¿Cómo la vieron? No, creo que lo que cobra es el FAU de Polenta antes. No hay, ahí no. Para mí cobra ese. Arriba, arriba. Para mí cobra ese. ¿Ese es FAU? Es FAU. Para mí no es FAU. Ah, no, para mí cobra lo anterior. Yo la duda, ahora después de que venga esta jugada, vamos a hablar de esa, ¿no? Este es el gol. Centro del segundo palo. Nacional ya lo había sufrido en el partido pasado. Y acá el que hace el gol es el Mabo Santos. En la imagen, el jugador que acompaña el movimiento de Santos es Nacho González. Miren cómo Nacho González se olvida del jugador. Y mira siempre la pelota. Para mí acá lo que pasa es que los defensas nacionales fueron a buscar todos a Bellini. Y entonces Santos entra por las espaldas de Nacho González. Ah, pero igual, hay marca personal igual. Sí, pero van todos a la miel. La miel era a Bellini, un metro y la veinticinco. Nacional quiso reaccionar, pero tampoco estuvo muy claro, ¿no? Los tricolores igual generaron. Ya van a ver las situaciones que el equipo de Alvaro Gutiérrez puso. Esto es una patada de caliente y después vamos a analizar a ver el momento de Arizmendi, ¿no? Arizmendi es de los jugadores que peor reacciona cuando el equipo está perdiendo. De los que más rápido se saca. Esta falta de calentura. Miren la patada que le pega. Y es regalado que no le saquen más que una rosada, ¿no? Acá Polenta, otra amonestación en el partido que muestra a Rojas. Al Barracín le iba a ganar en velocidad. Polenta le pide disculpas a su compañero en realidad. Primero de Polenta la velocidad, ¿no? Claro. Conoce su limitación en este caso. Pero a Caceres fue la mano, ¿no? Tiene que ir al exterior, Polenta. Esta es la jugada en la que Barcia se anticipa a Alex Silva. En un momento empieza a correr y se olvida mirar la pelota. Es por eso que Barcia le gana tras el pase del Pacha Espino. Era Paulo Lima ese. Arranque de Wander con Riolfo transportando. Riolfo jugó un tiempo nada más. Después el técnico lo sacó. Y es Bellini el que tira el arco hacia donde estaba Muruga que no tiene problemas para contener. Un gran partido de Al Barracín. A mí me gusta Al Barracín. Un jugador que hay que observarlo con detenimiento. Muy interesante. Segundo tiempo. Porras. Le mete un pelotazo a Depena. Depena en el segundo tiempo creció. Acá hay un buen cierre. De Lima. Vamos a una de las situaciones del segundo tiempo. ¿Quién había entrado en el segundo tiempo? Leandro Reymondes. Y la verdad que el muchacho abrió jugadas. Es decir, las iniciaba, las generaba. De fin es mal. Pero para definir ayer, la verdad, le apuntaba siempre mal. Sí, pero fue fundamental. No la metió. Pero digo, pero fue fundamental. Para liquidar el partido, en el momento que la ciudad se venía, la jugada del segundo gol es prácticamente de él. Esto es un gran pase de Alonso. La inteligencia de Alonso le permite bajarle de cabeza. La pelota a Nacho González, que le pega bien en esta. El arquero seguía sumando puntos. Un centro de la derecha. Barcia es el que le va a tirar la patada a la pelota y se encuentra con la pierna arriba de Al Barracín. Bien clorado. Al Barracín mira siempre el balón. Levanta mucho la pierna. El árbitro sanciona bien. El tiro libre fue intrascendente para lo que era el partido. Gran carrera de Depena. Cierre de Lima. Un cierre en el que había que cortar. Si no, Depena podía hacer una diagonal rumbo al arco y iba a ser muy riesgoso para Wanders. Ahora, va a la pierna del jugador de Nacional, ¿no? No va a la pelota de Lima. Otro pase de Polenta. Para Depena que le da el gol a Alonso. Alonso acá parece como poner mal el cuerpo para tirar. No, para mí le pica mal. Sí, puede ser. Le pica como hacia atrás y le pega con el tobillo. Sebastián Fernández a la cancha. Un cambio ofensivo. Salía Espino. Bueno, entraba Pereiro. Qué poco que dio Pereiro en los minutos que tuvo la cancha. Pelota del arquero Burian. A nosotros lo que más nos llamaba la atención ayer era cómo Romero, que parecía tener problemas para correr en todo el segundo tiempo. Un problema, evidentemente, muscular. El técnico lo dejó igual en la cancha. Y lo expuso. Primero una lesión mayor. Lesión a volantes, ¿no? Y aparte, sí, sí. Y aparte, el cuadro, cuando tenía que volver rápido, Romero quedaba regalado. No volvía a la velocidad que él puede. Otra vez, Nacional que fue más zurdo por izquierda. Más zurdo en el segundo tiempo mete esa pelota. ¿Qué hace Wander? Toma la precaución. Si nos van a tirar centros, pongo al más alto de todos los que tengo en el plantel. Y ahí Arias lo mandó a Coagliotti a jugar cerca de los defensores y en el medio. Volante tapón, prácticamente. ¿Quién tira el arco? Reymundes. Hay dos jugadas de Reymundes que son fundamentales. Y ya la vamos a ver. Una es la del gol de Gastón Rodríguez. Y otra es la que tendrían que haber expulsado, el árbitro tendría que haber expulsado a Valdez Parra. La vamos a ver más adelante. Esta es la jugada en la que de pena, otra vez pone la pelota en donde Alonso quiere. Alonso muchas veces recibe por abajo y es cuando mejor define. En este caso, ganaba Wander en esta también. El árbitro para por ese golpe contra Sebastián Fernández, el jugador Coagliotti. Peregrino llegó con la sub-20 de la gira y fue concentrado por el técnico Gutiérrez, dejando fuera a Ramos, que había hecho un gol muy lindo contra Atenas. Mucha gente no lo entendió, dejar a Ramos de afuera. Yo creo que a Peregrino lo premió porque después del campeonato sub-20 fue el primero en llegar a los jefes y decir, acá estoy yo. Cambios en el partido. Se iba a ver Jessy y entraba Gastón Rodríguez, decisivo también para el segundo gol. Y miren, de lo que era una contra, un tiro de esquina a favor a esta jugada que es de contragolpe, donde queda mal parado Nacional. Miren cómo vuelve Romero, Rengo, tocado Romero, evidentemente, y llega hasta falta. Cuando tira el enganche, yo la verdad, a mí no me pareció fallida la decisión del árbitro de amonestar en este caso. Va camino al gol, o sea, yo no sé si lo del último hombre tiene que ver, no tiene que ver, pero no gata. Esto no es rápido. Lo que hace es un enganche, hacia afuera, por supuesto que le quedaba el arquero todavía. Si esto no es expulsión, entonces yo. Para mí el árbitro resuelve así, pero... Hay que ver si es su último recurso o no. ¿Cómo lo has visto vos, Juan, que la estás viendo ahora? Amarilla. Amarilla. Son desajugadas. Si lo echaba, no pasaba nada y amarilla no pasa nada. Para mí es una clara expulsión. Para mí. Toques en Nacional, espolenta el que pone la pelota, lo tiene al gol. Pereiro. Y le da mordido. Después hay que echarlo a Valdés. Después de esta jugada comete otra infracción de tarjeta y ahí debió ser expulsado. Como ven, Nacional generaba también algunas situaciones que daban muy expuestos en la mitad de la cancha. Son los riesgos del equipo grande. Pero si definía mal Raimundes, también definió muy mal Nacional. Porque también tuvo la posibilidad de Valdés. Sí, por supuesto. Nacional tuvo muchas jugadas y las definió mal. Esta es la de Raimundes. Ahí está. Se le va en velocidad a Valdés y le da la pelota a Gastón Rodríguez. Que después el jugador explicó en la... en la transmisión de Tenfield, ¿por qué engancha? La explicación que el jugador le dice yo engancho porque era la manera de asegurarme el gol. Si le pego de primera corro algún riesgo. Que el arquero llegue con... cuando se estira. A mí me encantó la jugada primera de Raimundes. Nos pueden con él, nos toca al medio, se toma celo como hacía Soler, no lo puede sanar. Lo deja, mirá, de macho prácticamente. Ahí está. El engancha, perfecto. Gran jugada, gran terminación de jugada. El gol es el segundo de Wanders en el cierre ya del partido nacional con todos los riesgos asumidos, con una especie de línea de tres. Muy enredado el equipo también de los tanques. Hasta podría haber entrado caminando. En el gol, sí. En el gol, sí. Sí, sí, sí. Hay una imagen que queda... Valdés tirado en el piso, desde el piso mirando la jugada y Munúa en el piso viendo cómo jugar la va a tocar. No me resulta claro el entendimiento en la defensa central de Nacional entre Polenta y Valdés Parra. Por allí yo vi algunos problemas de Nacional. Son dos partidos, lleva dos partidos. Por supuesto, ¿no? Está bien. Yo creo que todos pensábamos que ayer iba a jugar más que en el partido anterior. Y no pasó. O sea, no hay un ascenso. Pero también es cierto, Nacional probó tanto ahí y no le dio resultado ninguno que... Tiene un buen currículo en el hombre. En algún momento va a jugar. El tema concreto es que Nacional debía reafirmar lo que hizo contra Atenas. No lo reafirmó. No, para nada. Viene de hacer cinco goles. En 90 minutos, cinco goles. En otros 90 minutos, ninguno. Y es una situación difícil para Nacional que de tener 17 puntos... Ahora hablamos, a ver, cómo ven las posibilidades de Nacional en la clausura, y cómo está el anual. Vamos a las notas. ¿Cuánto vale ese gol, no? Sí, la verdad que era importantísimo los tres puntos, más que nada. Más allá del gol, la victoria era importantísima y bueno, estamos muy contentos por eso. Que resurgí en el campeonato y ganando. Sí, lógicamente era importantísimo por eso, porque estábamos en el fondo de la tabla. Quizás estaba un poco tapado por lo de la Copa, que venimos haciendo un buen papel. Pero bueno, fue importante este triunfo y salimos de la última posición que la verdad no la merecíamos. Habló mucho del Viedra, el estadio, estadio y con tres puntos. Sí, el estadio con tres puntos creo que jugaron bien ellos, nosotros también, pero bueno, llegamos y fuimos eficaces y nos llevamos los tres puntos de acá que son fundamentales. Y bueno, salimos de la última posición. ¿Dónde estuvo la clave? Creo que jugamos un buen fútbol. El primer tiempo salimos unos buenos contragolpes, tuvimos la virtud de meter una pelota quieta que no es nuestro juego, pero la metimos en pelota quieta. Y bueno, después los contragolpes que tuvimos, convertimos el segundo y liquidamos el partido. ¿Partido redondo? Sí, la gente saluda y tiene razón. Sí, contento. Contento por el rendimiento personal, pero más contento porque el equipo ganó. Un triunfo fundamental por el rival, por el momento. Ya no es tan último. Sí, era fundamental confirmar lo que habíamos hecho el fin de semana pasado para salir de la situación en que estábamos. ¿Usted exigido? Sí, es normal. Un equipo grande en desventaja sale a buscar y te crea situaciones siempre. Ahora sí que venga Boca, ¿no? Sí, ahora sí. Con la cabeza enfocada en el jueves y bueno, descansar hoy y bueno, y apuntar lo que viene para el jueves. Las estadísticas marcan que Nacional tuvo muy mala eficacia. Nueve situaciones de gol, ninguna terminó adentro. Wander puso dos goles en tres jugadas de peligro. Clarísimo. A Nacional le está faltando o le falló ayer por lo menos la eficacia, la había pasado en otros partidos también y el encuentro marca que aparte de Nacional perdió su primer partido. O sea, está ahí. Tiene que haber un dato desde que comenzó este campeonato jugando en el Estadio Centenario.